Ya tenemos el primer combustible sintético neutro en carbono, podemos comprarlo a tan solo 2.800 euros el litro. Vamos a empezar por soluciones un poco coñeras, en este caso tenemos una noticia en Sataka. Ya tenemos el primer combustible sintético neutro en carbono, podemos comprarlo a tan solo 2.800 euros el litro. ¿Qué os quejáis que está euro y pico la gasolina? Pues mira, aquí tenéis uno de cero emisiones a 2.800 euros el litro. ¿Qué os parece? Bueno, bonito y barato. Obviamente se trata de un prototipo, por eso es tan caro, del primer combustible sintético neutro en carbono que está ya a la venta. Cero Petroleum asegura contar con un combustible sintético neutro en carbono que puede utilizarse en motores diésel o gasolina sin necesidad de aplicar ningún tipo de modificación. Aseguran que durante el proceso atrapan carbono de la atmósfera que utilizan para conseguir el combustible mencionado. Aunque su producto vuelve a expulsar CO2 a la atmósfera, asegura que esta cantidad es inferior a la atrapada durante la producción del mismo. ¿Qué podemos comentar de esto? Pues que si es cierto y se consigue un tipo de combustible sintético de estas características económicos, pues sería un grandioso paso hacia la solución. No sería una solución completa, pero por supuesto que estaría genial. ¿Qué me temo yo? Pues que esto es una campaña de esta empresa para mejorar su imagen o para chupar del bote de todas las subvenciones que hay para desarrollar este tipo de productos. Que los vemos día sí y día también. Este tecnooptimismo de decir, bueno, vamos a encontrar rápidamente una solución que va a acabar con todos nuestros problemas. Y al final, pues la mayoría de esas cosas no se vuelve a saber nunca nada de ellas y ahí quedan. Y a mí me da que este combustible sintético se va a quedar en algo así. Ojalá, ojalá, ojalá me equivoque y podamos conseguir un combustible sintético con huella de carbono neutra. Pero bueno, a mí me parece que es complicado. Como la fusión nuclear, que siempre estamos a 50 años de conseguirla, efectivamente, como la fusión nuclear, que estamos y por ahí que llegamos a la fusión, que llegamos, que llegamos, no llegamos todavía. Después tenemos la versión del hacendado, de este combustible, que lo están desarrollando la compañía y Cepsa a partir de grasa animal. Si estáis cenando, no miréis esta foto, que es un poco asquerosilla. Es por restos de grasa animal a partir de los cuales están haciendo este proyecto Live Superbiodiesel. Y que, bueno, como no, les ha valido el sello K-Innoberto del programa Innovation Radar de la Comisión Europea. O sea, que están chupando pastilla del bote por desarrollar este tipo de soluciones que no son soluciones en el fondo. ¡Suscríbete al canal!